Un colorido despliegue de elegantes vestidos fue la nota principal de la colección Primavera-Verano que este jueves ha presentado en la Semana de la Moda de Nueva York el renombrado diseñador japonés Tadashi Shoji. En esta ocasión el diseñador ha encontrado inspiración en sus raíces japonesas y los recuerdos que aún mantienen su memoria de su tierra natal. El desfile comienza con un espectacular vestido negro ribeteado en rojo con el que el diseñador quiere conmemorar sus raíces japonesas y el kimono shash. La colección, que este año lleva el título de Erase una vez en Japón, captura la esencia de los cerezos en flor y los jardines japoneses. Shoji, que actualmente vive en América, reconoce que le llevó mucho tiempo abrazar y reconocer su cultura. Erase una vez en Japón. Muchos recuerdos de Japón. Nací y crecí allí antes de trasladarme a vivir a Estados Unidos. Incluso entonces me empapé de todo Japón, de su estilo y de sus prendas favoritas. Todas estas cosas que ahora plasme yo en esta colección. Vestidos de gala y de noche compartieron pasarela con otros vestidos algo más cotidianos. Para esta colección el diseñador también ha utilizado complementos como los lazos, bordados y hombreras como tejidos que recuerdan a los tradicionales kimonos. Hay mucha influencia japonesa, por ejemplo el kimono, que sin duda es una influencia muy japonesa. También hay un toque del Japón antiguo, pero no en sentido estrictamente literal, porque no creo que nadie quiera llevar este tipo de ropa en nuestros días. No se trata de un disfraz, sino de un vestido. Esta temporada la colección que ha presentado Soji en la pasarela de Nueva York está compuesta por 40 modelos, entre los que ha incluido también tallas grandes. El desfile tuvo un particular broche de oro con maravillosos trajes de noche inundando la pasarela. La Semana de la Moda de Nueva York concluirá el próximo miércoles 11 de septiembre. CGTN en español.